Saludos mi gente de YouTube, aquí andamos en el Jeep de Luis, este es el Dactari, le pusimos Dactari porque hay una serie que yo nunca la vi, que dicen que en el 1950 o 60 o 70, de verdad, no sé, por favor, así que no relajen, que hay con León Visco y es en la selva de África, pues este es el Jeep Dactari, pero este va a ser la versión 2020 World of Thrones, así que ustedes van a ver con Dios termine este Jeep, ahora mismo vamos camino al pueblo a comprar un machete, no sé cómo le llaman en su país, pero un machete grande y pesado y un guante para la mano para que no se me parate, ya que voy a para los caminos, vamos hoy a asegurarnos de que ninguna ramita, ninguna ramita toque ningún vehículo, ya que estamos a ley de qué, de una semana para la corrida familiar, así que vamos a cerrar todas las entradas de la finca que hay, solamente va a haber una sola entrada, hay muchísima gente entrando a la finca, lamentablemente los que vean este video voy a tener que cerrar por razones de que los dueños no están muy contentos que la gente esté entrando así a los locos sin permiso y el otro problema es que no puedo tener la corrida y la gente entrando por otro lugar como los Ford Track y las motoras y de valle nos encontremos de frente, yo con 200 carros detrás de mí, qué va a suceder, ok, así que vamos a tener que hoy dedicarnos a cerrar, marcar camino y una buena limpieza a lo poco que falta para estar listo, así que acompáñenme ustedes en el día de hoy a coger mucho sol, por eso me puse una camiseta de estas de correr ATV y nada, vamos a estar comiendo pizza, Rubicon, estoy enamorado de la Rubicon, haciendo muchas cosas el día de hoy, así que vamos a pasar súper bien, manténganse ahí en el video que yo sé que les va a gustar, vamos allá. Bueno gente y de verdad que hoy madrugamos, no sé para qué, porque las tiendas abren que a las 8 y yo quería comprar machete, piqueta para preparar, seguir preparando los caminos y ya son casi las 9 de la mañana y ahora es que vinimos a tener el machete en la mano, ahora nos pusieron ahí que los macheteros en la vegetería, porque andábamos cargando con tres machetes, piqueta y todo, lima, así que ahora nos vamos para el taller y a molar un poco los machetes, los que no saben de machete, saben que eso viene muy desamolado y le vamos a dar un poquito de la piedra y de la pulidora, así que ya estamos saliendo para el monte, pizzería, buscar agua, hielo y vamos para allá adentro. Bueno gente, ya venimos a la pizzería, ya estamos ready con agua en la neverita y todo, y parte de la gente que van a ver hoy son los que me ayudan, son doctores, abogados, psicólogos, nunca han cogido un machete a sus manos, así que vamos a enseñarle cómo son sus machetes y cómo se les salen los pellejitos de los dedos, para que vean, que ustedes creen cuando yo le dé al psicólogo esto, ay papá, vamos a ver cómo el psicólogo puede trabajar con la piqueta, así que eso ustedes lo van a ver ahorita, vamos a irnos un gato el día de hoy. Bueno gente, ya estamos saliendo para el monte y tengo aquí a los doctores, tengo policía, tengo psicólogos, abogados, químicos también tenemos y van con machete, así que vamos a ver lo que pasa el día de hoy en la finca. Y mira, como que quiere llover, así que puede haber fango, vamos para allá. Bueno y estamos aquí ya pasando las primeras partes de los caminos, espero que se lo disfruten ese día, de verdad gente, estamos trabajando duro, llevamos varios fines de semana, hemos venido como seis fines de semana, ¿verdad? Fácil, fácil. Vamos a limpiar y limpiar, limpiar, sí, ese palito, mira, se va, se va, si tú quieres no, dile al de atrás y nosotros le damos uno más para adelante. Somos una fila como cuatro o cinco jeeps y vamos a ir dividiéndonos. Ustedes vean, andamos sin cuatro por cuatro, la gente que está preocupada por la corrida familiar, que vaya a ser algo peligroso o algo así, no lo es gente, no lo es y si se pueden ver, le está hoy lloviznando, pero de verdad que no tienen por qué preocuparse, estas cuestitas así, lo que les voy a pedir es que esperen a que una persona suba y después vaya al otro porque no sabemos si de repente en el otro lado hay uno detenido y con el bombe le dé, ¿por qué? Porque cuando estemos subiendo por aquí, uno no ve hacia arriba, miren lo que se ve, ¿ves? No se ve para nada el vehículo que está allá, pero otra cosa. Dactari, papá, falta el león tuerto. Se va, se va el palo, se va todas las ramas que vayan a guayar los jeeps, miren qué lindo se ven, hasta la Saico, la Gladys Saico. Bueno y aquí estamos cogiendo un poquito de aire y vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Hansel Frebre de Venezuela, que sé que no te pierdes los videos, papá, me mandaron una fotito tuya y tuve que sacar un rato de este momento para mandarte un saludo y un abrazo para ti, papá. Eh, nada, estamos hoy aquí limpiando los caminos y este video te lo voy a dedicar a ti, así que cuídate mucho, papá, y gracias por ver los videos. Bueno gente, estamos caminando aquí, asegurándonos que todo quede perfecto. Oye, lo estoy repitiendo mucho, pero es que de verdad a mí me gusta que cuando la gente sepa que yo hice un evento, mi evento está apto para toda la familia. Cuando no está apto para la familia, yo le pongo nivel y este es el nivel 4 y usted va a poder disfrutar de un nivel 4. Oye, ¿sabes qué? Yo me atrevería a decirle ahora mismo que como está esto aquí de seco, esto es un nivel 3. Aquí no hemos puesto ni los 4x4 todavía. No hemos corrido todavía la mitad de la finca, pero hasta ahora está bien fácil. Pero le puse 4 porque uno nunca sabe, así que hay una llovizna. La gente no se va a quedar, pero sí van a tener que usar su 4x4 y tener su gomita que tenga su agajecito y eso. Tenemos el Gijazul, piloteado por Colín. Y vamos a venir la semana con la Gladiator Dell 2020, totalmente stock para correr los caminos para que ustedes vean. Así que, sí, estoy cansado. Tenemos el Gij de Manuel. Tenemos los muchachos ahí que están macheteando a todo dar. La Saico, aquí la tenemos. Tenemos a Edwin, que está loco por los esteroides del Gij de él. Ya están llegando. Ya casi están llegando. Así que, y que nos queda también por aquí, a quién más. A Durán. Y vamos a continuar limpiando. Limpiando. Salúdanos, somos los primeros comentarios. Saludos, saludos. Le gané a toda esa gente que decidió ser los primeros. Oye, qué bien se ve el Gij de Durán, mira eso. Y conducido por una dama. El turista. El turista. Y ella anda policiando. Mira, mira, una dama conduciendo el Gij para que ustedes vean que guardi ofro podemos hacer vehículos totalmente confiables. Ahí están los muchachos apagando un poquito un humito que salió. Vieron que estábamos cortando unos cines. No podemos dejar nada prendido. Hace mucho calor y se puede prender en fuego cerca de esa casa que estamos viendo ahí. Y todavía quedan más carros ahí adentro. Vamos asegurándonos que todo quede como queremos. Y ahora vamos a cerrar las entradas que la gente ha hecho sin ningún permiso. Y a arreglar una parte que me preocupa un poquito la articulación en los vehículos de fábrica. Mira, mira, aquí tenemos a un casi doctor piqueteando. Y como piquetea, papá, pero con estilo. De verdad que ahora vamos a probar a Durán. Y después vamos a probar al próximo que le siga. Y así seguimos. Y si terminaron, pues yo no probé. Lo que queremos aquí, gente, es eliminar un poco esos donajas. Porque me preocupan un poco los vehículos que están más de fábrica. No pueden articular. Esta parte de aquí está más derecha, más alta. Y aquí está más derecha. Y el vehículo articula bastante. Eso lo vamos a arreglar para ustedes. No se preocupen. ¿El sol? El sol. Está condenado. Bueno, gente, para que todos los que vienen para la acogida van a poder ver el YI amarillo, el YI azul, la Vitara, la Toyota Supra. Oye, le tengo el combo completo. Y aquí tenemos, ya invito, vamos a poner a piquetear al psicólogo, a Minion, al mecánico, a Colín, al policía, al abogado, al químico. Y ya el doctor está haciendo piqueteo. Así que tengo de todo aquí. Colín no solamente vino a grabar el gym mío. Vino también a dar piqueta aquí. Oye, gente, esto es para ustedes, para que se lo gocen de verdad. Dios quiere y nos dé un día así, de sol, de precioso, como está el día de hoy. Para que podamos gozar de lo lindo aquí. Caballito de llegar el Minion y le dieron la piqueta, papá. A este no me lo grabe, que este entre en bochincha. Oye, y para la gente de Chile, le mando un saludo. Aquí eso se llama pico. Ok, ustedes saben de qué yo estoy hablando. Para la gente de Chile, eso se llama pico. Y aquí lo estamos usando. Así que ustedes se van a arreglar en sus casas. ¿Qué es el psicólogo, papá? Pablo, cuidado ahí. Uy, mire cómo le mete a la piqueta. A ver cuánto duda, eh. Ahora viene y me dice que se crió en el campo, criando lechones y todo eso. Sí, coño, yo sabía. No cogió los malos costumbres de los universitarios de allá de la UPR. Y esos paridos de universidad dando piquetas es otra cosa. Le doy cinco amadores. Ahí tenemos al químico, al químico. Estamos buscando el nombre allí de Manuel. Vamos a ver cómo le ponemos. Ahora se cogió costumbre. Esto es increíble, gente, ponerle nombre a los G. Tenemos al león tuerto. ¿Cómo es el Dastari? El león tuerto. Yo estoy en la hora que no he visto esa serie. Voy a tener que ponerme a verla. Oye, alguien que sepa de qué año era. Corita dije que era de los 60. ¿70? Sí, 60. Ah, ok. Está bien, porque es que la semana pasada metí las patas. Y dije que Toño Bicicleta estaba suelto por cinco años. Pai fue el que lo dijo y creo que fueron 15 años. 15. 15 años Toño Bicicleta. Papá, el preso más buscado de Puerto Rico. Y el otro, mira, ese es el que está allí. No la he encontrado todavía. El doctor Chapatín. Ese es mi vecino, papá. Bueno, ahí va la muchacha y vamos a ver si ella sube por aquí bien fácil. Oye, gente, es quitado. Pero una Ram 1500 sin suspensión, una 250 Ford sin suspensión, pues el bumper podía tocar 4x4. Vamos allá a ver. Bueno, qué caray, ese G. Ahí se va a morir de la Gis. Bueno, y va con los Lincoln, está ahorita. Hay que ponerlo en drive. Chacho, eso pasó. Para ahí pasa el Volvo. Nítido. Vamos a ver si viene el Volvo SC20, ¿qué se llama? Las gomas no son tuyas. Y los estribos, gente, que los quiera, mira. Se va. Se van los estribitos de cuatro puertas JK. Aprovecha. En Guardia Offroad tenemos piezas usadas que ni se imaginan ustedes. La carabela esa se va. Ahí viene la Gladys. Pero esta no es la mía. Esta no es la Gladys. Esta es la Psycho. Vamos a usar la de aplanadora. Nieto trae el Grappel 40, suspensión Rosti 4 pulgadas. Full ajustable completa. Vamos a darle para atrás y para adelante para que aplaste bien el camino y eso quede chulo, de verdad. Me disculpan con los cuiditos del viento, ¿verdad? Pero hoy no me traje el micrófono. Ya pronto viene con FLEA, el Road Armor. Viene con varias cosas que tenemos en mente para ella. Ya está todo pedido. Lo que estamos esperando, gente, es que las cosas están tardando tres veces más de lo normal. Los Estados Unidos están trabajando a un 25% de la velocidad. Para que ustedes sepan, hay hasta fábricas como la de Rockcrawler, que las suspensiones están tardando de tres a cuatro meses. Así se va a tardar la de Willy. Un dolor, pero pues no pueden tener todos los empleados juntos. Y fábricas que trabajan 100 empleados están trabajando solamente 25. En Estados Unidos la cosa está bien fea, mi gente. Así que por favor, cuando nosotros les digamos que no han llegado sus piezas, no me ataquen mucho, que después yo no duermo. Yo me quiero meter todos los yis en la cabeza y ayudarlos a todos, pero imagínate. Dame el alambre, el joyo alambre. Bueno, aquí estamos cejando una de las entradas, que se puede decir que son clandestinas, a la finca. Porque la gente las ha hecho a criterio. Y nadie puede decir que fui yo, porque yo no fui. Yo estoy tratando de proteger que los vecinos no se molesten. Porque claro, tienen todo el derecho, sale uno en fanga la cajetera, pues eso es lo que no vamos a hacer. Y vamos a cerrar todo esto y preparar para que ese domingo podamos pasarla súper bien. Así que seguimos aquí sudando para que ustedes gocen el domingo. ¿Vale? Vamos a cerrar todo esto. ¡Vamos a cerrar todo esto! ¡Vale! 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 bueno gente les voy a decir que aquí tenemos este es el plan a el plan de la ruta y tenemos también un plan b el plan b es por si acaso lloviera un poco pero yo estoy bien preparado para eso y este es el plan a que así que yo quisiera que ustedes puedan correr el plan a así que vamos a pedirle a dios que nos dé un día de sol bien bonito para que ustedes puedan correr la finca el cien por ciento como el pablito gallito ahora el polvo Ahí puede que tenga problemas. No es tan goma. Yo lo vi y dije, no, ese es que... Si, no, no, yo lo vi. Para, para. Para todo. No, mentira. Está jodiendo, está jodiendo. No, pero te quedas para aplastar. Sí. Acabamos de encontrar, miren eso. Un árbol de meaíto africano en el medio. Por eso es que los odiamos. Estamos cortándolo acá. Vamos a jalarlo allá con el winche de Dactari. Que le quedan dos jalones más y se va 17 con los panchos. Pero si lo quieren, se va. No, ya se fue. Entonces, vamos a intentar a ver si la soga aguanta un par de jalones más. ¿Se acuerdan que esta fue la que se partió como tres veces? Vamos a ver cuántas aguanta. Pero la estrategia es cortar el árbol un poco ahí para que sea menos la fuerza que vaya a ser. Así que vamos a ver qué sucede. Pero esto está caído, que no estaba caído. Bueno, vamos a ver qué sucede. Como cabemos mucho. Hay que irse para allá. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ya lo Dactari te lo perdiste, brother. Muy bien, muy bien. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver qué sucede ahora. Aguántate para ver si lo cortamos un poco. Aquí tenemos. ¿Ah? Sí, sí. Tenemos el talador. El talador de árboles Pablito. El corta hamaca, el corta árboles. Bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Ya partió. Ahora es buscar cómo lo vamos a sacar del medio. Porque no andamos con sierra. No veníamos a esto. Yo me imagino que esto pase el día de la corrida. Suelta acá, brother. Voy a ver a cien personas aquí mirando. Aquí va. Acuérdense, gente. Miren cómo le enseñé. Para, para, para. Vamos a sacarlo de ahí porque si se parte. Mira, pero visto ese pulver a los bajos de cárcel porque no tiene encima el paño ese. Ah, pues mira, toma, ponte. Ah, mira, es eso mismo, no, no. Estoy grabando. Qué invasilo. Estoy grabando. Pero ese no sirve de adelantar, hermano. Qué chavienda. Ese no tiene roto para entrar en la cabeza. No, pero ahí ya. Eso es suficiente. Vamos allá. A ver, María, qué chulería cuando uno tiene jamientas, papá. Mira eso. Mira eso. Mira qué chulería. Ya eso no molesta. De show. Bueno, gente, ya vimos, salimos de ese pequeño problema. Fuera de naturaleza. El árbol se cayó solo. Pero que no suceda el día de la corrida, ¿verdad? Porque, oye, por eso es que hay veces que tenemos que cortar unos cuantos árboles. Que a veces uno no quisiera cortarlo. Pero hay que hacerlo porque ellos están a punto de caerse. Y no queremos que eso suceda el día de la corrida, ¿verdad? Así que seguimos por abajo limpiando aquí para abajo. Y para que ustedes sepan, el Jeep todavía sigue en 2x4. No hemos tenido que utilizar los 4x4. La finca es un paseo, gente. Un paseo de verdad, ecológico, súper brutal, como yo digo. Pero no hay ningún peligro. Así que vamos a estar bien. La única preocupación para mí son las guaguas que son bien bajitas. F250, Ram 1500, Ram 2500 también. Tienen unos bumper grandes y no son muy altas. Pues esas me preocupan un poco. Porque no es que les vaya a pasar algo. Es que hay lugares que son curvas bien cerradas. Y ese tipo de vehículo, pues, es muy largo. Nosotros vamos a intentar hacer la ruta esta semana, el martes o el miércoles. Con una F150, 4x4, pero sin nada. Totalmente stock del dealer. Y ahí ustedes van a poder verlo. Bueno, vamos a ver cómo coge esta curva. Un vehículo de wheelbase largo. Esa distancia entre eje y eje es bastante largo. Nítido. No hay ningún problema. Vamos bien. Está quedando nítido, nítido, nítido. Todavía estamos en el plan A. Plan A, si no llueve, ustedes van a pasar por aquí. Plan B, si llueve, no van a poder pasar por aquí. Así que vamos a ver que llegue de verdad ese sol ese día. Gente, acuérdense que vamos a salir de la Avenida El Jíbaro, aquí en Sidra. Avenida Industrial El Jíbaro. A las 10 en punto de la mañana me voy. Así que llegue tempranito. Voy a estar allí desde las 8 en punto de la mañana. Y voy a tratar de atender toda la gente que pueda. Llenan su inscripción. Le damos su número. Se lo pega el vehículo para poder entrar a la finca. Persona que no tenga el número no puede entrar. Así que llegue tempranito para que coja su número. No se preocupen que los números van a haber muchos. Bueno, gente. ¿Ustedes creen que esto será posible cuando mami le decía? Nene tala, nene tala en casa. No mami, estoy cansado. Sí, sí, yo talo ahorita. Y llama a guardi. Mira, vamos para el monte a talar. Vamos a hacer una jota. Vamos, vamos para allá. Vamos para allá, olvídate de eso. Talamos lo que haya que talar. Talamos al mundo. Y para mami no había taladera en casa. Pero para darle al monte y taladera. Así que estos son los hobbies de la vida, gente. Disfrutar de nuestro Jeep y nuestro 4x4. Bueno, y aquí nos encontramos otro más de la naturaleza, ¿verdad? Una bambúa, una no, tres. Y una a punto de caerse. Míralas allí. Vamos a ver si las tumbamos para que el día, el domingo no haya nada en el medio. Estilo de tumbar bambú. Mira eso. Si tumbaron la bambúa, podría, papá. Así es que es. Qué team, papá. Sobrevivimos a la cuarentena, a la corrida. A menos que nos metan en otra cuarentena más. Le metemos la parte de dos, no importa. Ahora sí tenemos ya una autopista aquí. Esta cuestita va a estar sabrosa, gente. Está bien fácil, pero es bien buena. Y después de la cuestita tenemos allí una furnia, donde está el Jeep alineado. Pero, pues ya saben que no va a tener agua. Pero por lo menos se van a poder meter a tener su experiencia. Y si tiene agua, no se metan. Porque le hicieron muy honda. Yo no estaba cuando se hizo. Ahí tenemos al Rubicón de Edwin. El Black Widow. Que las gomas no son de él y los Flear tampoco. No te preocupes de los Flear. Aquí ya no pasa nada. Y Efraín, las gomas, te las doy semana que viene. La Gladys. Y no voy a poder seguir grabando más ninguno. Porque ya hay que mover los carros. Muéveme el lejos de acá. Un poquito para adelante para que. Y ahí tenemos a Colín, el neve de casa. Bueno y ya estamos aquí saliendo el último camino para salir de la finca. De verdad que ya puedo decir. Que me siento seguro. Que puedo traer a toda la gente para acá. Porque la finca quedó nítida. Y limpia. Así que. Ahora vamos para dónde. A comer pizza. Comernos una Rubicón o dos. Y otras dos pisitas más que se pidieron. Así que. Ya mismo los veo. En la pizzería. Les enseño lo que tenemos allí. Bueno y aquí tenemos a la vista al final. La pizzería. Así que. Ahora sí se formó el B&B. Un mojito me voy a dar. Les voy a enseñar. Gente. Lo que es un mojito. De Waldi's Pizza and Green. Ustedes vean eso. ¡Eh! Aquí está ahí. Willy. Willy el JL. Willy. Willy. Bueno. Por lo menos. La ganchería que había. En la. En la finca. Se la trajo. Eh. Edwin para acá. Así que. Ese no se. Ese no se va a encajar en otro J. Sí. La Gladi. La Psycho. Tenemos a Manuel. Ronald. Y el G. Azul está por ahí también. Así que. Ya nosotros vamos. ¡Ah! Y la Ronald de Minion. Con Dana 60. Papá. Acomódense ahí. Vamos a enseñarle cómo quedó el Dana 60. Que lo montamos. Eh. Entre ayer por la noche. Y el jueves por la noche. Todavía el 44. Mira. Se va. Y el 44 que teníamos atrás. Listo para Ronald. Se va. Oye. Hay alguien que quiera hacer una Ronald como esta. Aprovecha que tenemos el 44 para la venta. Quitamos el 44 y pusimos el 60. Ahora sí es full floating. Ni se ha pintado ni nada. Se pintó solamente la manga acá. Miren. Dana 60. ¿Y con qué? Nitroguía. El papá. ARB allá adentro. Y todo ready. Pero el 44 que tenía preparado para Ronald. Se va. Así que. Aprovecha brother. No me sé tu nombre. Pero yo sé que tú ven mis videos. Y el del frente. También se va a ir. Va a ser mucho menos trabajo lo que hay que hacerle a tu Ronald. Si quieres hacer una como esa. Mira. Así que. Aquí tenemos. Todos los jeans parqueados bien lindos aquí en la pizzería. Nosotros vamos a ir a comer. Aquí estamos cogiendo sombrita la parte de afuera. Lamentablemente no podemos entrar a la pizzería por las leyes. ¿Verdad? Pero. Yo les voy a enseñar lo que hay aquí. Vamos a sacar para acá. Es más. Déjame preparar esto. Y ya el mito lo voy a enseñar. Bueno. Ahora sí podemos decir que estamos bien alineaditos. Y con estas cosas que saben riquísimas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Oh. Una Rubicon. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pepperoni. Muy bien. Otra Rubicon. Y aquí. Chorizo. Así que muchachos vengan para acá que esto se enfría seguida. Se enfría seguida. Vamos a comer. Aquí tenemos los mojitos de Waldi. Vamos a ver. Palcha. ¿Quién quiere palcha? Sin ron de niña. Ok. El mío es sin ron. De niña también. Pero de niña de su casa. No niña mala. Parcha. ¿Quién más? Está ahí sana. No sé. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Bueno, mire gente. Aquí tenemos los mojitos de Waldi's Pizza. Muy buenos. El limón. El original. Ah. El original. El original. Yo quería de fresa. Allá tenemos de parcha, ¿verdad? Parcha. Parcha. Todo el mundo te va a pedir de parcha. Y me falta Duran que están haciéndole una también. De niña. Pero la mía. Se supone que era de niña. Y le echaron alcohol. Y miren el paque. Mira. Bien safe. Para echarlo. Esto no sabe. Bien coronavirus. Anticoronavirus. Así que vamos a ver. Ahorita terminamos con este video, gente.